Amigos, hoy domingo 14 de enero una gran noticia y es que la dictadura Ortega y Murillo, el brutal régimen de Nicaragua, liberó a 19 sacerdotes, entre ellos dos obispos. El obispo Rolando Álvarez, que pasó más de 500 días en las mazmorras de la dictadura ya en Nicaragua, y el obispo Mora, que fue apresado hace más de un mes simplemente por decir que la conferencia episcopal estaba en oraciones por Monseñor Rolando Álvarez. A ellos se les agregan 17 sacerdotes que habían sido capturados o secuestrados en el mes de diciembre en una etapa de represión, de persecución que ensayó el régimen con aquellos sacerdotes incómodos para el proyecto dictatorial que ejercen con mano dura allá en Nicaragua. Es una buena noticia, los sacerdotes, los religiosos ya están en Roma. Hace unas horas nos informaban que les están haciendo la documentación porque salieron sin Nicaragua, sin ningún documento, sin ningún papel, por lo tanto, para estar ya de manera oficial en Roma, en esta ciudad allá en Italia, pues entonces estaban haciendo en el aeropuerto los ajustes para que ellos ya puedan ingresar. Van seguramente directamente al Vaticano. Hace unos días el Papa Francisco habló por segunda vez sobre la grave crisis de Nicaragua, segunda vez en menos de una semana, y eso nos llamó la atención porque no ha sido común que hable muy seguido de la persecución del sumo pontífice y que lo hizo dos veces en una semana. Y además era más o menos una idea que teníamos porque las últimas presentaciones que habían hecho de Monseñor Rolando Álvarez, vestido de civil, teniendo atención médica, era el mismo patrón que siguieron con los que fuimos liberados en febrero del año pasado. Para nosotros es muy bueno. Sabemos de que de Nicaragua los religiosos salieron en un avión rumbo a Venezuela. No se sabe si allí fue que pasaron cargando combustible, pero no tuvo nada que ver el régimen de Nicolás Maduro en la liberación. Pero sí llama la atención que a Roma llegaron en un avión con placa de placa portuguesa. O sea, que el gobierno de Portugal pudo haber influido Estado detrás de estas negociaciones que han dejado la liberación. Están desterrados, pero libres, libres de estar sufriendo, libres de estar en las mazmorras, libres de estar recibiendo malos tratos, muriéndose de hambre, picados de sangudo, con ese calor infernal que hay en esas celdas allá en la modelo. Eso es una buena noticia. Pues el régimen, el truco era recoger a sacerdotes que eran incómodos, hacer un solo paquete. No sabemos qué es lo que negociaron con el Vaticano, pero bueno, yo no me voy a detener en eso. Lo importante es la liberación de estas personas que han estado con la población, que han estado con la gente, que sienten el problema que hay allá en nuestro país, en los confesionarios o con lo que le dicen los fieles. No, tal vez no de manera directa. Entonces, como se volvieron incómodos, la dictadura que para muchos quiere imponer una iglesia que sea dócil, que pues le haga caso a las decisiones que toman. Vamos a ver qué pasa de aquí para adelante. Pero lo importante es que los sacerdotes secuestrados están en libertad. Bendito Dios, es la mejor noticia en este día, en esta semana, en este arranque de este 2024. Gracias a Dios, Rolando Álvarez, un símbolo de la religión, símbolo de la lucha por la democracia, por la justicia, ya está en libertad y eso es lo mejor que hemos tenido en estos últimos días. Gracias a todos. Gracias.